Música Listos para cualquier llamado, este grupo de militares vuela en silencio por los cielos de Colombia. Su misión, salvar contrarreloj las vidas de civiles y militares víctimas del terrorismo o de los embates de la naturaleza. Música Ellos están preparados para llegar a los terrenos más difíciles y descender en las peores condiciones climáticas, aún en medio del fuego enemigo. Música El cabo primero Carlos Alberto Aldana pertenece a este selecto grupo aeromédico. Él es enfermero militar de rescate. Con sus conocimientos, experiencia y preparación, solo un paso lo separa de ser médico. En estos 12 años que llevo trabajando como enfermero, ha sido en esta unidad, en las cuales tengo curso de instructor de instructores de socorristas militares, curso de atención prehospitalaria, curso de soporte vital básico, soporte vital avanzado y el curso de auxiliar de enfermería en el hospital militar. La efectividad con que las fuerzas militares y de policía han enfrentado la amenaza terrorista de las FARC y el ELN, ha llevado a estas organizaciones que han perdido todo su poder, a volver a la guerra de guerrillas. Es decir, atacar de manera rápida y sorpresiva, emboscar y poner minas antipersona. De esta acción violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no se han salvado ni militares ni civiles. En la estadía que llevo en la compañía como tal, ya llevo alrededor de un promedio de 360 evacuaciones en este tiempo que llevo en la compañía como tal, de las cuales sí me he encontrado con varias situaciones desgarradoras. Más que todo, nuestro conflicto y lo que más causa daños son los artefactos explosivos que estos delincuentes dejan sembrados en el área operacional y que por desgracia caen nuestros hombres en ellos y causa gran impacto en su cuerpo, generando múltiples lesiones, mutilaciones. Entonces es algo impactante. Según el programa presidencial contra las minas, entre 1990 y mayo de 2014, se han registrado un total de 10.751 víctimas por minas antipersona y munición sin explotar, de los cuales el 39%, 4.145 correspondió a civiles. La ética médica con que estos héroes trabajan es aún más meritoria cuando la vida que salvan es la de su propio verdugo. Bueno, en ciertas ocasiones, cuando uno está en el área operacional o está en un puesto de rescate o está involucrado con alguna misión, a uno le dicen reacción, hay que realizar una evacuación. Entonces le dicen a uno sistema rival, le dicen a uno propias tropas, pero en el caso de cuando es el sistema rival, uno llega y la verdad yo no siento remordimiento hacia nadie, simplemente me enfoco en atender a esa persona porque es como si yo estuviera atendiendo a un particular normal, independientemente del daño que haya causado o independientemente de lo que esa persona haya hecho en contra de la fuerza como tal. Siempre nosotros llevamos y partimos desde el principio del respeto hacia la vida y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales de uno como enfermero y es salvarle la vida a las personas sin importar su condición. Desde muy pequeño, el Cabo I Carlos Alberto Aldana, enfermero de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Aviación del Ejército, descubrió su vocación por la milicia y ya en las fuerzas militares encontró su verdadera pasión. En la unidad de rescate como tal, cuando ingresé a la Aviación del Ejército, fue una de las grandes oportunidades y ha sido una de las mejores experiencias que yo he podido tener a ser parte de este grupo selecto, de este grupo de élite de hombres que cada día se esmeran por hacer una buena labor, por querer siempre salir avante en todas nuestras misiones. Entonces, yo quiero mucho mi trabajo, amo lo que hago, amo mi profesión, me siento a gusto el tener esa satisfacción de que el día a día salvarle la vida a aquel persona que lo necesite, es de gran orgullo. El Capitán Andrés David Villabón Rojas, jefe de operaciones de compañía Búsqueda y Rescate en Combate, reconoce en el Cabo Aldana el espíritu de sacrificio y entrega. El Cabo II, Carlos Aldana Beltrán, un excelente suboficial, su parte militar siempre se ha preocupado por actualizarse de que conocimientos, ya que su fuerte dentro de la unidad de la compañía Búsqueda y Rescate en Combate es la medicina. Él es instructor de socorristas de combate, en su parte personal es un suboficial, es un miembro más de nuestra familia que se preocupa por nosotros, por sus compañeros. La parte médica lo lleva a que es muy solidario con la víctima, muy preocupada por su bienestar, por sus dolores, porque se da la atención de una forma adecuada, de una forma lo más humana posible, sin importar si es un sistema rival el que estamos, una persona que pertenezca al sistema rival, él siempre está preocupado por que esa persona reciba los mejores cuidados, las mejores atenciones. Momentos tan especiales como este, el nacimiento de sus hijos, sin quererlo, han pasado a un segundo plano por un principio ineludible, la misión de rescatar a quienes allá en la selva se debaten entre la vida y la muerte. Ellos entregan su vida, entregan su tiempo, no disfrutan a su familia, a sus hijas, a su esposa, no lo disfrutan por entregarle todo el tiempo a la patria. Pues fue una elección de él, Dios permitió que fuera así. Señor, tú me lo dices, te lo regalo. Sí vale el sacrificio el que él no esté compartiendo con nosotros, porque al igual él está salvando vidas, y eso significa mucho, y eso es muy importante porque aunque él está sacrificando el tiempo con nosotras, porque él no puede, así él quisiera, pues compartir con nosotras, no puede porque su trabajo así lo implica, pero vale la pena porque su trabajo es único, está salvando vidas y está llevando felicidad a otras familias. A pesar del dolor que le causa no estar cerca de su familia, para el cabo Aldana el valor de salvar una vida no admite discusión. Sí, vale la pena, vale la pena entrenarnos, vale la pena arriesgar un poco para ganar mucho, vale la pena el ir a sacar a esos hombres que necesitan de nuestra ayuda.